hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión bueno vamos a hablar como de cómo identificar las mutaciones pues ya sea de los periquitos que ustedes tengan en casa y también vamos a ver unas pequeñas pues diferencias con otras mutaciones para que ustedes también vean pues cuáles son los puntos importantes de los que se tienen que fijar en este caso para identificar la mutación existen algunas mutaciones que bueno pues van a ser más fáciles de identificar que otras por ejemplo pues ahorita en la primera imagen que salió pues bueno es un opalino no pero este es fácil de identificar a comparación de la segunda imagen que apareció es un poquito más complicado porque porque entre más les estemos sumando o que el periquito tenga más mutaciones entonces va a ser más difícil para nosotros o para el ojo identificar las mutaciones que pues que lleve el periquito no en este caso todo lo visual hablamos de esto de lo visual no ya de lo que por después ya esa parte ahorita nada más nos vamos a enfocar en cómo se ve el periquito visualmente por fuera por lo que podemos nosotros observar entonces es algo fácil cuando el periquito en sí tiene una sola mutación por ejemplo aquí estamos viendo una clara diferencia no lo que es la primera imagen un periquito opalino las principales características del periquito opalino pues bueno va a ser esa v que se forma en su espalda y también ese pequeño triángulo de color blanco en este caso por la línea que estamos viendo en las pequeñas alas o en las alas que tiene al final no es lo que es eso que se muestra y a su vez el periquito perlado pues bueno vemos está esa distinción que los manejan o como tal en las perlas de sus alas que están muy definidas en este caso es un periquito joven ya tiene todavía no tiene esa dilución que se puede visualizar en algunos periquitos ya hay adultos cuando van pasando las mudas que en este caso pues la la perla o se va haciendo un poquito menos colorida que cuando nacen que tiene están más coloridos y más subidos de tono pero entonces nosotros aquí ya tenemos una clara diferencia ya saben para los opalinos la v y el triángulo que se forma en sus alas para los perlados esa perla en la forma de sus pluma no en este caso en las ondulaciones que se forma como tipo corazoncito por así decirlo pero pues se ve más como una perla no por eso es el nombre de la mutación como les comento el problema es ya más que nada cuando le va sumando más mutaciones y nosotros a lo mejor no identificamos esto entonces para esto pues bueno vamos a tomar de ejemplo el mismo periquito perlado porque porque bueno ahorita lo vamos a ver nosotros tenemos un periquito perlado pero si nosotros le sumamos lo que es la mutación a las claras pues se va a ver de esta forma a lo mejor muchos se podrían confundir probablemente diciendo no pues es que es un diluido pero como nos vamos a dar cuenta de que no es un diluido bueno en el perlado a las claras en este caso como lo estamos observando en la fotografía tiene pues en este caso los gulares es una parte fundamental para nosotros visualizar la mutación los gulares tienen un tono fuerte no está un tono opaco entonces no es diluido los diluidos los gulares también bajan de intensidad es mención si todo su cuerpo se va a diluir no como la palabra lo menciona y aquí la diferencia que tenemos pues es que el gular del periquito pues se ve fuerte se ve llamativo entonces no no es un periquito diluido entonces es un periquito pues ya sabemos que va a ser a las claras por la intensidad del de la tonalidad de los gulares no pues ya con esto nosotros ya ya le metimos una dificultad adicional a lo que es no solamente identificar periquitos con una sola mutación nosotros ya pues ya le sumamos dos mutaciones en este caso no y pues ya con esto con nosotros vamos a ir poco a poco y poder ir pudiendo identificar las mutaciones que va a tener nuestros ejemplos ahora viene este el amor un poquito más complicado el estar sumando todas estas mutaciones en un solo ejemplar y para eso pues bueno lo podemos observar en un periquito que les vamos a mostrar a continuación que es el que tiene va a tener ahorita de las tres mutaciones que ya vimos bueno que estuvimos viendo en el vídeo no más aparte vamos a sumarle una más en este caso este va a ser un periquito o palino que pues ya vemos por ahí la parte fundamental del periquito que es la uva en la espalda va a ser perlado que ya también tenemos por ahí las perlas que se notan en sus alas y a su vez pues también bueno esta notación no la vimos pero bar la va a traer sumada que va a ser el cara dorada o golden face no como comen se conoce ya aquí pues nosotros ya vemos este la la complejidad no de que ya este periquito pues ya tiene tres mutaciones juntas si bien a lo mejor se ve un poco complicado para las personas que van iniciando pues saber qué tipo de mutaciones está pero pues bueno hay que pues comentar que es una suma de mutaciones que ya son tres mutaciones en un solo ejemplar por ahí pues bueno a lo mejor también tiene una adicional que para ahorita para no confundirlos no los voy a no la voy a mencionar pero pues por ahí si ya la saben pues déjenme en los comentarios no y bueno con esto pues nosotros vamos a poder ir paso a paso identificando las mutaciones ya tengo a lo mejor más vídeos hablando de cómo bueno de la suma de las mutaciones de los periquitos y pues también por ahí lo pueden ir ir checando no en sí en sí pues a lo mejor este periquito lo podríamos llamar opalino perlado golden face y pues ya con la otra con la otra mutación que tiene aparte no entonces va a tener todas estas mutaciones juntas y pues ya con eso nosotros vamos a saber qué posibilidades o qué probabilidades tenemos de obtener crías con él no bien amigos pues ya saben suscribirse al canal dejarme sus comentarios por esto lo estoy leyendo y estamos sacando la información para los nuevos vídeos bueno ahora bien una pregunta a lo mejor que a lo mejor muchos se realizarán no se pueden sumar más mutaciones a este ejemplar bueno pues la respuesta es sí sí le pueden sumar más mutaciones obviamente aquí ya va a entrar el trabajo del criador y pues también se necesita saber las mutaciones que contiene este ejemplar para poder ver o visualizar cómo se van a pasar a las siguientes generaciones no bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo va a ser la primera parte vamos a sacar otro hablando un poquito más a detalle de las de las mutaciones un poquito más ya complejas para que también ustedes vayan viendo pues cuáles son los puntos claves para identificar esas mutaciones y pues bueno ya saben nos vemos hasta la próxima adiós y